Música Le digo al jefe de narcos al jefe de federales Usted decide mi amigo si nos partimos la madre O si me deja pasar lo que traigo en este trailer Yo le aseguro mi amigo que no se va a arrepentir Si usted no la hace de pedo, billete sabrá morir En cambio si no coopera, la muerte va a decidir Le contesto el comandante, para que tanta violencia Mejor váyame diciendo, cual va a ser la recompensa Que yo me voy a ganar El valor es necesario para llegar a ser grande Pero ser inteligente también es muy importante Hay que tener las dos cosas para salir adelante Tenía razón aquel jefe, eso es ser inteligente Allí no sirve de nada, demostrar que eres valiente Al menos que no te guste, disfrutar de los billetes Todo llego sin problemas ¿A dónde estás? ¿A dónde estás?